Entonces, ¿le doy mi regalo de una vez o qué? Sí. ¿Qué? ¡Ese cumpleaños es el pecho! ¡Que nos va a bailar! ¡Pedro! ¡Ah, Pedro! ¡Qué perro huele! ¿Cuántos años tienes? Seis. Y eso que los acaba de cumplir. Veinte años. ¿Seguro, mijo? Me acuerdo hace diez años que cuando no te quedas nada y me daba un pastel de bolillo. ¡Eso es lo que te voy a llamar mañana! Un pastel con un bolillo. El bolillo. Y a veces ni haría el bolillo. Nos dejamos la concha en un pedazo. Así es la vida, ¿eh? Bueno, raza, aquí quiero agradecerle a todo el público, aquí, a la comida Tobal, a la comida Fuego Segura. Porque siempre estaba al millonazo. Y, les digo una cosa, raza, hace unos años, Bernita, en sus premios le dimos corazones. Y casi teniendo más. En Big Players... ¡No, fue a Brian! ¡Fue a Brian! Y en Big Players fueron puras camisas de Ross. Así que estamos agradecidos. Y te seguimos dando. Ahorita sí, un poquito más, pero agradecidos con la vida. Siempre, con el apoyo de todos los hermanos unidos, de los fans, y de Dios, de la compañía, de todos mis papás. Porque, me siento bien chingón estar aquí, en la... En la global de California. En la global de California. ¿Y qué vas a festejar ahora? Hoy, si ven videos por ahí, rogando en el TikTok, ¡que me estoy vomitando! Es por tanto, nada más que nada. Pero, hoy vamos a festejar mis planos, con una burrita buena. Y, bro, compa. Y, ocho horas de grupo norteño, hijos y reño, a Me Gusto. A Fisteada. Y, también... Voy a ir a trabajar en el juego. ...se ven un pianito, que, ya lo vi ayer, y está ahí en claro. ¡Oh, sí lo viste! No, pues se lo hizo. Así que, gracias por toda la primera gente. Tenemos todo por ustedes, si no juega por ustedes. Estuviéramos... A mi empresa, a mi empresa rola. ¡Go, Pedro! ¡Go! Con camisas digo vos. ¿Vas a cantar? ¡Pues a cobertado! Pedro sabe que ya es su cumpleaños, o sea, se va a llegar a la tardecita y va a festejar. Dale, ahí, ahí, dale. Con camisas... Y la abrianita y al boss, que fue el que inició todo esto, ¿ah, Pedro? No. ¿Seguro? Por la barrigueta. Por la barrigueta. ¿Oh, sí? Sí. ¿Ves, Pedro, lo que te ando comprando? Ah, sí, ya vale. Oye, gay también. ¿Oye? ¿No ves la plan? ¿La bandera? Yo los apoyo. Son mis ídolos. Ok, ok, pues, ya los miramos más tarde, ¿ah, Pedro? A festejar el cumpleaños de Pedrito y nos vemos en el meet and greet, si Dios quiere, el domingo. Vamos a pistear, vamos a meternos a la alberquita, a ver... No, pistear no, porque nos hablamos. Good night, everybody. Un saludo y fuerte abrazo.